Ella viene desde Madrid y nos va a interpretar en la parrala. Su nombre, Soni López. Un fuerte aplauso para ella. Un fuerte aplauso para ella y nos va a interpretar en la parrala. Pero nadie sube decir todo saber de dónde sería Trinidad para amar. La mala lengua decía que las claritas del hernia siempre la andaban bebiendo. Pero nadie comprendía el porqué de la comía que la estaba consumiendo. Uno dijeron que sí, otro dijeron que no. Y durante de sí, la parrala sí cantó. Que sí, que sí, que sí, que sí, a la parrala le gusta el pibió. Canto que no se enloqueguó, y el agua ardiente viendo más que no. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, no te lo puedo cantar. Lul, 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 lul. que sube para una vial, guíame a tu brazo misterio, guíame a tu brazo misterio, guíame a tu brazo, 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 guíame a tu brazo Dos sombras reñaron la mamita, el que no les volvamos a cantar, el que todo te ha leído dijo al respirar, por tu culpa ha sido tirada. Dos sombras reñaron la mamita, el que no les volvamos a cantar, el que no les volvamos a cantar, el que no les volvamos a cantar, el que no les volvamos a cantar. Dos sombras reñaron la mamita, el que no les volvamos a cantar, el que no les volvamos a cantar, el que no les volvamos a cantar, el que no les volvamos a cantar. Dos sombras reñaron la mamita, el que no les volvamos a cantar, el que no les volvamos a cantar. Men sobre el lling en más, el que no les volvamos a cantar. ¡ либо que no les volvamos a cantar, el que no les volvamos a cantar. Gracias.